¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey, Bingo y su papá en el cine. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Ella se cubre los ojos cerrando sus manos. Luego dibujo su nariz así. Parece que tiene mucho miedo y no quiere mirar. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. ¡Genial! Ahora dibujemos a Bandit. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Ahora continuamos con su cuerpo. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Por último, pero no menos importante, dibujemos a Bingo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Ella sostiene una gran palomita de maíz en sus manos. Finalmente dibujo los asientos. Ellos están en el cine. ¡Qué cool! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Negro. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. ¡Bravo! Coloreamos a Bandit. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. ¡Negro! Tiene el mismo pelaje de color que Bluey. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Ahora vamos a colorear a Bingo. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Marrón oscuro. Rojo. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Coloreo las palomitas de maíz de amarillo. Y rojo. Gris para las sillas. Púrpura. Violeta claro. Y agrego un poco de azul en el fondo. Genial. Muy bien equipo. Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina